Transportistas nicaragüenses de carga pesada señalan a las empresas navieras de estar detrás de la crisis de contenedores a nivel mundial. Solicitan que sea denunciado el caso ante la Organización Mundial de Comercio. También considero que si no hay mucha producción, los contenedores o los barcos deberían de viajar más rápido, porque si antes se utilizaban cinco barcos y ahora por esta crisis solo se van a utilizar tres barcos, entonces debería de tener menos tiempo la cargada, menos tiempo de salida, porque para poder atracar a los puertos es mucho más fácil porque hay menos barcos, debería ser más rápido. Entonces si es más rápido atracar porque hay menos volumen de despachos y contenedores, el precio de transporte por supuesto debería ser más rápido y más barato. A mí me parece que este es un aprovechamiento de las transnacionales, porque es lo que ellos hacen, un aprovechamiento de las transnacionales de hacer creer de que hay problemas y escasez de contenedores. Lo contrario, deben de haber contenedores por todos lados, porque como hay menos exportación, los contenedores deben estar vacíos esperando más bien que se carguen. Entonces más bien aquí lo que están haciendo es aprovechándose de una situación difícil para decir que hay problemas con los contenedores. A mi juicio es un aprovechamiento de las transnacionales y me parece muy bien y acertada, no solo lo de FCAECA, deberían ser todas las organizaciones que tienen que ver con el comercio a nivel regional, que deben de expresarse porque siempre lo he dicho yo, que estas transnacionales deben tener sus límites, no deben de ser absolutas en ningún país. Exponen que el golpe a la cadena de costos no ha sido desde ahorita, sino que se ha utilizado como justificación el tema de la pandemia para elevar el precio de la logística marítima. Simplemente es aprovechamiento diciendo que hay pocas mercancías, pero en realidad a nosotros como sector, incluso cuando conocemos bien de que más bien están programándole a los exportadores los contenedores cuando van a salir, porque obviamente como no están mandando todos sus barcos, están mandando menos, entonces le hacen programación a uno como importador-exportador cuando le van a embarcar sus contenedores, porque ni ellos mismos, ellos mismos no pueden utilizar todos sus barcos, entonces más bien incrementaron un 700% para mantener, me imagino, todo su personal activo, pero yo no creo que si valía 2.500 y vas a mantener un personal, por lo menos digamos, en un hipotético casi hubieran sido 5.000 dólares, pero no aumentaron 700% el valor de los fletes de China a Corinto. Marcos Medina, Noticias 12.